El Gobierno y la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado acuerdan un incremento salarial del 6.7% para 600.000 burócratas retroactivo al 1 de enero de este año. El líder nacional de la central, Joel Ayala Almeida, agrega que en este ajuste se incluyen como percepciones adicionales los estímulos económicos de fin de año, como vales de despensa y aguinaldo. Los laboristas logran una victoria holgada en las elecciones legislativas británicas. De acuerdo con los primeros sondeos de salida, los laboristas obtendrían 410 de los 650 escaños de la Cámara de los Comunes, lo que pondría fin a 14 años de gobiernos conservadores. Jesús Martínez, presidente de la Liga MX, afirma que los clubs que pretenden ascender tendrán que pagar por ello, según los acuerdos del Fondo de Inversión para poder recibir dinero y mejorar la Liga MX. Además, confirma que otra de las condiciones del fondo es acabar con la multipropiedad. Guillermo del Toro solicita a la alcaldía de Toronto a través de un mensaje en redes sociales su ayuda para salvar una popular e histórica sala de cine independiente de la ciudad canadiense que podría desaparecer en los próximos meses. El cineasta se encuentra en Toronto filmando una nueva versión de Frankenstein.